Ya converso con el máster en ciencias Juan Alberto Batista, quien es entrenador de la EIDE Pedro Batista de Bayama. Bienvenido profesor, gracias por estar con nosotros y sabemos que hay una convocatoria para niños desde los 12 años, ¿verdad? Que estén interesados en aprender baloncesto y quisiera que sea usted quien nos dé los detalles. Bueno, buenas tardes ante todo para ti y para la familia que está mirando este programa del mediodía. La convocatoria está hecha para potenciar la matrícula de la EIDE en la categoría escolar, tanto niñas y niños. Es para la primera acción, la vamos a hacer mañana sábado aquí cerca en la cancha que está situada aquí frente a la caleza. Y entonces queremos que todos los padres que estén interesados o todas las niñas o niños que estén interesados en practicar el deporte de baloncesto pues se dirigen mañana a las 9 de la mañana aquí a la cancha que está ahí frente a la caleza, al costado del teatro Bayama, para entonces conversar con ellos, ver las actitudes que tienen y entonces acopiar una serie de datos para entonces hacerle su... para posteriormente pues que ingresen a la escuela de deporte en el deporte de Valga la Red Unalcia de baloncesto. Ahora estamos hablando de niños o adolescentes entre 12 y 14 años, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en qué nivel entrarían ya a la escuela si tienen por ejemplo 14 años y es con 12 entrarían al nivel de secundaria básica? ¿Cómo lo tienen organizado? Sí, si las niñas o niños están en 7º grado entrarían en 7º grado, ahora para septiembre. Si están en 7º grado pues entrarían en 8º grado. Ah, correcto. Entonces si tienen 14 años pues ya entrarían en 9º grado. Así mismo, así mismo. Y la perspectiva sería entonces para ya continuar al nivel de enseñanza media también, es decir, ya para continuar siendo profesionales del deporte. Sí, sí, ahí en la escuela pues ellos siguen la consecutividad de su grado hasta que se licencien y se gradúen en profesor de cultura física. También hay otras opciones, pues ahí llegan carreras de medicina, ahí llegan diferentes tipos de carreras, tienen opciones, no solamente puede ser el profesor de educación física, tienen otras aristas en la escuela que se llegan a diferentes carreras. Ahora vamos a... quizás en casa están preguntándose los padres interesados en que sus niños pues lleguen o niñas lleguen a esta convocatoria, ¿qué requisitos mínimos debe tener? Por ejemplo, si hay alguna estatura mínima para este nivel o solamente con tener el deseo y ustedes le harán alguna prueba ahí de eficiencia física, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, principalmente que le guste el deporte, que le guste el baloncesto. Y lo otro sí tiene que ver con la talla, más o menos si está en 7º grado de 1.65, que mida 1.65 o un poquito más. Y ahí si está en 7º grado y ahí valoraríamos, según la talla, pues la inserción en la escuela de alto rendimiento. Así que tiene que ser alto. Sí, sí, buscamos el baloncesto de deporte de gente alta. De altura, sí. Pero bueno, ahí vemos las habilidades que tenga. A lo mejor no mida 1.65, pero tiene buena rapidez, tiene buenas habilidades con la pelota. Y podemos captar en el transcurso que se vaya en la escuela, se vaya desarrollando, pues ya va creciendo y puede mostrar sus habilidades y puede desarrollarse bien en la escuela. Correcto. Entonces, bueno, el llamado es para los padres para que estén mañana. Repitamos, es decir, en la cancha que queda, frente a la caleza, al lado del DITU, que está al lado del Teatro Bayamo, ahí en esa cancha de baloncesto, a las 9, ¿verdad? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Nos encontramos allí todos los padres que tengan interés, que sus atletas, de sus niños, pues puedan ingresar ahí y les gusta el deporte de baloncesto. ¿Habría que verlo entonces directamente usted o habrá otros profesores allí? No, vamos a estar como tres profesores allí. Un profesor Fran Camilo, que es el profesor de masculino, y el profesor Pompa y yo, que somos los que atendemos el femenino. Vamos a estar allí en ese horario, a las 9 de la mañana. Bueno, gracias, profesor Juan Alberto, por tener esta convocatoria hasta la revista. Esperamos que los interesados estén mañana en este lugar a las 9 de la mañana y ahí, pues, sus hijos o hijas pueden llegar a ser deportistas o entrenadores de nuestro municipio, en la isla de Pedro Batista. Vamos a la pausa y luego estaremos recibiendo...